Hola, ¿cómo nos hicimos? Bueno, yo hoy hice yoga. Estoy haciendo yoga de 15 minutos para adelgazar. Está en internet con Maloba. Me gustan mucho esas rutinas, son rutinas intensas porque ahorita estoy trabajando bastante. Entonces hago 15 minutos intensos y después ya bailo, hago algo importante de bailar y me relajo un poco. Bueno, ya ahorita no bailé, pero creo que me voy a tomar una ducha, pero me voy a ir caminando a donde voy y me pongo mis tenis que sean para correr o caminar, que sean especiales para que luego no te dé dolor de pie de más. Porque, bueno, no puedo decir que nunca te van a doler los pies, pero sí puedes contrarrestar un poco los efectos de la caminada, ¿verdad? Intensa. Ok, les quiero mucho.